Dirigirse siempre con buenas intenciones o en una actitud positiva será siempre muy provechoso para uno y para quien recibe nuestros deseos. Y así estamos esta mañana con nuestro programa, deseando lo mejor para ustedes y sus familias. Ahora damos paso a lo que nuestra dirección editorial consideró la nota de la semana. Así es, adelante con nuestra sección Punto Central. Punto Central Se trata de los corridos, el relato musicalizado de los sucesos y de los que vivieron los sucesos. Pero no es únicamente el hecho, reflejo de la realidad, sino que incluso se traspasa la frontera del mito porque toda buena historia no escapa a la tentación de mezclar lo que fue con lo que hubiera sido. Gracias al corrido se sabe de la historia de Francisco Villa, el centauro del norte y de su caballo, Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba. Se conoce de la tragedia de Felipe Ángeles, genio militar entre los de su tiempo, y que más valió que se muriera el día en que se murió. Se dice de la Adelita y hasta del caballo aquel que iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Pero el tiempo pasó, y con él los motivos para el corrido fueron siendo otros. Entonces la heroicidad cambió el contenido de su concepto y sus razones, y nombres como Camelia, Emilio Varela, y hasta los de la banda del carro rojo, y tantas más, cobraron celebridad. Aunque, por otras causas. Figuras reales como la de Miguel Ángel Gallardo Félix, uno de los fundadores del tráfico de drogas en México, fue inmortalizada por los tigres del norte gracias al corrido El Jefe de Jefes. Hoy, la barrera entre la exaltación de las virtudes humanas y las simples razones humanas, ha sido derribada y se canta por igual a aquellos que a su paso por la existencia, hicieron de este un mundo mejor, como de aquellos que hoy le duelen a la vida. Es el caso de los narcocorridos. Ahora, Chalino, los tucanes de Tijuana, los huracanes del norte, el puma de Sinaloa, la banda del chante, los invasores de Nuevo León, el grupo exterminador, los canelos de Durango, y otros muchos, han tomado el lugar de los antiguos contadores de historias de héroes, que ya no son como los de antes. Han surgido fenómenos como el movimiento alterado, que es una moda en la que los cantantes hacen referencia al crimen organizado en sus canciones, se visten como supuestos miembros del narcotráfico, y utilizan automóviles extravagantes. El medio de la vorágine, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, propuso el veto a la transmisión en estaciones de radio, televisión y eventos públicos de los narcocorridos, porque con ellos se exalta el mal ejemplo y se estimula la ejecución de actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia. El debate está servido, y este es apenas el primero de los capítulos, ¿Qué dice la Constitución? Artículo 6 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. ¿Libertad de expresión o interés público? Habrá que ponerlo en la balanza, y al menos esta vez, no optad por el menor de los males, sino por el bien que ahora nos está haciendo tanta falta.